La descentralización de los Consejos Departamentales de Seguridad en Caldas iniciaron este fin de semana en el municipio de La Merced. Un apoyo decidido del gobernador de Caldas, Mario Aristizábal Muñoz, con la ciudadanía y los mandatarios locales. Para los mercedeños hoy es un día especial, es darle un agradecimiento muy especial al señor gobernador por habernos dado la sede para este Consejo de Seguridad. Al secretario de Gobierno mil y mil gracias porque es una persona que los mercedeños ya lo reconocemos como propio, una persona que ha estado al frente de todos los procesos. Es la noticia importante del comando de policía para el municipio de La Merced que va a ser una obra de relevancia espectacular en el sentido que nos va a generar empleo y sobre todo que le va a dar comodidad a nuestros policías en el municipio. El trabajo de la gobernación de Caldas a través de su secretaría de Gobierno, conjunto con la fuerza pública en estos dos años y cinco meses de gobierno, fue resaltado por el diputado oriundo de este municipio del noroccidente caldense, igualmente por el organismo de control disciplinario de esta localidad. Si los campesinos hayan podido regresar al campo, que los comerciantes puedan trabajar, que mucha gente de La Merced que se había ido, regresar en ese orden de ideas con él, yo aprovecho para agradecerle a ustedes todos porque han sido muy generosos por nosotros, a los corredores porque siempre han estado atentos a las necesidades de La Merced, Andá, a la CTI, a la Fiscalía, a todos, ellos tienen un aplauso de los Mercedes por ahí, porque los han sido muy generosos por nosotros. La importancia hoy del Consejo de Seguridad es que le da más credibilidad a la gente para que sigan denunciando y que no se vuelva a presentar estos grupos al margen de la ley en nuestro municipio. El secretario de Gobierno de Caldas y los representantes de la Fuerza Pública reiteraron su compromiso con la ciudadanía caldense. La Merced ha sido recuperada por el Estado, en otro lado fue 14 de grupos al margen de la ley y en este momento estamos ratificando que el Estado social de derecho, el plan retoma por parte de la gobernación de Caldas, liderado por nuestro gobernador el doctor Manuel Estizábal, es una realidad después de dos años y medio de gobierno para hacer de Caldas nuestra mejor empresa. Muy contentos, muy satisfechos, además por el reconocimiento que la misma comunidad hiciera a todas las autoridades, en este caso la Policía Nacional, por el trabajo tan importante que hemos venido haciendo en estos últimos años, que en última lo que hace es rescatar la tranquilidad, la seguridad y por supuesto generar prosperidad, bienestar y desarrollo para este municipio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!